¡Mía! ¡Espera, espera! Puedo oírla. Puedo sentir como se abre camino dentro de mí. ¿Querías hacerme daño? ¡Pero no deberías haberlo hecho! ¡Se ha dolido! Veamos cómo te sientas. ¡Es el trabajo! ¡Debo detenerlo! ¡Acabo! ¡Bienvenido a la familia! ¡Bienvenido a la familia! ¡Vamos! ¡No te mueras ahora! ¡Tienes trabajo que hacer! ¡Bienvenido a la familia! ¡Pero no deberías haberlo hecho! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias por ver el video! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!